¿Arrangamos? ¿Qué onda gente? Soy Tomás Cabrera, alias Necro, a.k.a. Y bueno, hoy vamos a recorrer un poco lo que son las compas de La Barría, ¿sí? Contame, amigo, ¿qué pensás acerca de las compas, boludo? Nada, que está re bueno y que el freestyle siga, boludo. ¿Por qué? No, algo nuevo que en La Barría no se difundía mucho y ahora con esto que se llama La Barría HH es algo nuevo. Que vienen más chicos, más... ¿Te gusta la movida? Sí, me encanta. Me voy a seguir. Bien. ¿Y qué pensás de esta compa? ¿Te gustó? Sí, el problema, eso ya pasó y nada, y que la compa explotó, que nos juntamos con otra compa y se vino a disfrutar, a vivir el freestyle. Bueno, gracias, amigo. Y bueno, lo dejo con el organizador. Buenas noches. Nada, yo soy el organizador de esta competencia y nada, esta competencia, por ejemplo, salió bastante rápida, salió bastante improvisada, pero la verdad salió bastante bien. Y bueno, La Movida es algo que viene ya hace un par de años, pero nosotros, al menos yo estoy acá hace dos años, y nada, la verdad, es muy linda movida, agarramos gente de todas las edades, hay gente desde 28, 25 años, hay gente chica como él, por ejemplo, no sé si lo querés... ¿Cuántos años tenés? 13. Por ejemplo, él tiene 13 años y en mi opinión es uno de los mejores de la ciudad, y nada, nosotros estamos casi todos los fines de semana, hay dos competencias, está la Olavarría, la HH y la Orión, que son dos competencias en lugares distintos, pero más o menos es todo lo mismo. Y el objetivo de esto es algo más recreativo, pero por suerte Olavarría tiene bastante talento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco, mi apodo es Quiño. Sí, lo que estamos realizando acá en la ciudad de Olavarría es una competencia de freestyle donde se enfrentan raperos que se dedican al arte de la improvisación. Sí, que es la improvisación como si fueran los payadores de un tiempo, pero evolucionados aquí a la rama del hip hop y el rap. Sí, lo que se está realizando acá ahora es una conecta entre Azul, la ciudad de Azul, y la ciudad Olavarría, para difundir lo que sería la cultura del rap y el hip hop. Lo que se está realizando ahora son batallas de MCs, donde se enfrentan entre equipos de dos personas y dos personas. Las rondas son de 40 segundos, la primera vuelta, y la otra vuelta es de fuego cruzado, que serían cuatro líneas cada participante, se cruza al de enfrente, cuatro líneas se vuelve a este participante y cuatro líneas a la del frente. Sí, el jurado evalúa las técnicas que usa el competidor, usa las técnicas de métricas, evalúa también el estilo o el flow que usa cada participante y también la manera en que se desempeña cuanto actitud. Este evento se realiza todos los domingos acá en esta zona, que es el monumento a San Martín de Olavarría, y si no, también lo realizan en la plaza central de Olavarría. Espero que les guste, espero que vengan y que pasen un momento diferente en familia o solos o acompañados, como a usted le guste. Muchísimas gracias, les mando un saludo, Quiño, desde Olavarría. Buenas noches, ¿Nombre? Omar Vázquez. ¿Está mirando Freestyle? Sí. ¿Ha venido otras veces? ¿Ya conoce la movida? Ah, ya está. ¿Y le gusta? Me encanta. ¿Sí? ¿Y sabe bien qué es? No. Pero le gusta. No me gusta. ¿Cómo se divierten? Es lo más lindo. ¿Su señora? ¿Cómo es su nombre? Pero no me la van a repetir, ¿eh? Y Melda. Ah, bien. Y veo que está un poquito más interiorizada que su marido. Sí, le llevo un poco más de la punta. ¿Les gusta la movida de los chicos? Me gusta todo. Lo de los chicos, como buena docente que soy, donde veo chicos, ahí estoy metida a ver qué es lo que hacen, qué pasa. Así que me encanta. Me encanta. ¿Qué es lo que más les gusta de este movimiento? Bueno, recién llego, así que no sé ni de qué es lo que están haciendo. Así que no te puedo decir. No, pero me encanta la armonía que hay. Me encanta la armonía que hay, el despliegue. Claro, que estén todos los chicos juntos, que estén bien, que no pase nada malo. Te imaginas que vivimos en frente, así que venimos todo el verano y vemos siempre cosas lindas. Bueno, la pregunta del millón, ¿se animan a rapear? No, yo no. ¿Te guste? No. Gracias. Acá está la competencia, estimamos más o menos que hay unas 100 personas. Hemos tenido competencias más grandes de 150, 200, 300 personas. Presentate. Hola, me llamo Desh, soy un homicidio de La Barriga. Bueno, él además, por ejemplo, justo además de ser competidor, el hip hop también se mueve mucho en lo que es lo musical. Tenemos estudios acá en La Barriga que hacen música, rap, trap, también algunos géneros de reggaetón. Y bueno, él justamente es uno de los productores. ¿Vos cómo ves la movida actual ahora? La verdad que lo veo creciendo bastante. Hay pibes como Lan, Nano, que tienen mucho talento. Me gustaría hacer un tema con ellos. Y los pibes, bueno, la Z, terrible, van cada vez de vez en cuando grabando unos temas. Y la verdad que está creciendo todo, todo junto. La onda es crecer todo junto, si no, no sirve. Sí, la unión hace la fuerza. Así que bueno, vamos a ver la competencia que está con todo. Yo pinto libertad y corro del encierro. Corré del encierro, trolo. Corré del encierro, bobo. El estereotipo negro te lo pusiste vos solo. Pero tú te flayás inteligente por eso. Los negros de verdad están represos. Última. Los negros de verdad no están represos. No seas racista. Lo que pasa es que él te demuestra un flow negro sobre la pista. Ey, perra, no me insista. Que si acá me pongo piola, vos te quedás de rodilla. Puedes tener flow de negro. No me mientas, oponente. Lo que tenés de negro es lo oscuro de tu mente. Partiendo del óptico. Una barra, dos barras, cuatro barras. Y estos putos son los claustrofóbicos. Y ahí termina. Ahora lo que se procede es a la votación. Allá a ver quién pasa. No sé si querés... 3, 2, 1, réplica. En este caso... En este caso hubo réplica, que es como un empate y tienen que volver a batallar. Pero bueno, eso más o menos es lo que es la movida, no la barriga. Buscamos siempre conectar lo que es el freestyle. Que sería esto. Con lo que es el baile. Que hicieron una nota hace un tiempo. Y después las otras ramas serían lo que es el graffiti. Ramas como el beatbox. Que es lo que buscamos unir todo. Básicamente. Ey yo, muchas veces el freestyle se trata de conocerte. Y hoy en día vengo y a los raperos sí que traigo muerte. Y es que de verdad, yo no juego con la suerte. Al contrario, estoy tirando un freestyle para el canal verte. Si algún día con la información te querés actualizar, en verte poder ver temas de la actualidad. Así que bueno, muchas gracias. Le queremos dar orgullo representando la barría Lorion Freestyle. ¡Suscríbete al canal!